hola la gente de youtube como estas? soy yo soy Timmy de nuevo, estamos aquí estamos aquí en una nueva video reacción para el canal y bueno ya terminamos de relacionar la parte en inglés de vamos a decir el episodio 6 vamos a seleccionar ahora la versión en español pero igual el tiempo o no y a ver qué diferencia tendrá con el original porque obviamente son los estilos diferencias los que son en el doblaje de las voces pero bueno vamos a ver el español rápido y bueno dejaré su video y también dejaré la descripción y también a mi primera reacción que hice y bueno sin más perámbulo y copa reacciones la versión español que no había mostrado en el canal pues yo no había enseñado casi todo en inglés pero cuando salga el último capítulo reaccioné todo en español pues tengo pensado en hacer voy a cambiar mi opinión con la espada vamos a ver si el video y... ok cuánto tiempo hijo mío el agua la tiene al mano está mal bueno bueno no 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 sé todo bueno es lo no sí bueno no si sí 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 Me encuentro de alma y de vida Capítulo 6 La hoja de bojolín Técnicamente no soy humana, soy un ángel ¡Dios mío! ¿Estás aquí para llevarme al reino de los cielos? ¡No estoy listo para morir todavía! No, 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 no Estoy aquí por el niño Verás, estoy viajando en busca de oponentes cada vez más fuertes para perfeccionar mis artes marciales En este universo había oído hablar de un tal Yamoshi Pero cuando lo conocí me dijo que había transferido su poder a un guerrero digno de tenerlo Así que fui a buscarlo hasta que te encontré, Goku Sin duda eres el guerrero de la profecía ¿Lo dedujiste por su cola? Oh, no Del pelo ¿Qué persona normal tendría un peinado así? Entonces mírame Me convertiré en el guerrero más fuerte de todos Es la O Nada que ver Es el inglés Vienes el mismo sueño que yo Pero me doy cuenta de que definitivamente eres inmaduro Te llevará años librar todo tu potencial Vine demasiado pronto Demasiado Podría ganarte con mi tula He oído a niños que tienen la voz ronca Pero como este No sé Si insistes Comencemos Ya se ha fumado Te voy Jajajaja Vuelta a ellos Va Todavía tienes un largo camino por recorrer. Eres impresionante, eres incluso más fuerte que mi abuelo, enséñame. Qué curioso es un tono. Bueno, en realidad no tengo prisa, podría quedarme en la tierra un tiempo. ¡Ay, qué rico! ¿Qué? ¿Ustedes se rapagan a los adultos? ¡Está durmiendo en su tula! ¡Está durmiendo en su tula! Ya sé que es tula esa de memes de una tula. ¡Está durmiendo en su tula! 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 Música Ahora sentimos madre-hijo, ¿no? Música 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 Ahorita no saben. Ahorita no es. Felicidad. No. Un rebelde como tú. No se merece una familia. Ok. Recuerdo. Sus pulsiones de reino de los ángeles. Dime, ¿ese cetro realmente sirve para algo? ¿Esto? Una vez, cuando estaba en mi mejor momento, con este bastón pude alterar el tiempo e incluso controlar la vida y la muerte. Pero ahora ya no puedo hacerlo. ¿Por qué? Tuve un problema con mi padre. Él... Él no podía entenderme. Así que me desheredó y me quitó todo. Ya. Tú, maldita hija degenerada. Tú no eres un ángel erótico festivo. Erótico festivo. Eres una vergüenza para nuestra estirpe. Tú adoras combatir y tocar pájaros. Y también, también explorar el universo buscando tu fuerza bruta. Recuerda. Nunca podrás regresar al reino de los cielos. Yo, el ángel papu supremo, te lo prohibo. Te quito todo tu poder divino. Eres una vergüenza para los ángeles. Ninguno de tus hermanos y hermanas podrá pelear. Nunca más. Una hija como tú, no merece una familia. Lo siento. No. No importa. ¿Sabes? Envidio mucho a Goku. Él tiene un buen padre. ¿Qué? Bueno. Por mucho que te siga llamando abuelo. En realidad eres su padre. Y siempre será así. espéngase. He ya لم. Pero... Me dijeron que si sigas por ahí. No specializados陽os. Fue una locura preciosa. Puede ser algo como tú. Pero tanto barba déjala. Al principio. Bebe ser algo. ¡Dale! Comparte más 6W. ¡Dale! Total. Pues tenedale. ¡Suscríbete al canal! 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 Especializando aquí. Nos tocamos. görmos un Super Saiyan 5. Cómo lo suban Por Dios Suscríbete y serás muy sensual Estaba buena el fan Ya dije no No es No, la verdad, mejor canal de Ximpay Y buen doblaje también me causó más fácil de hacer el video No, el cualquiera Ok, gente Esto ha sido la reacción de hoy Espero que no estés a disfrutarte de estas oraciones que he hecho Si te gustó, ya sabes, ponedle una me gusteada Podés compartir el video, suscribirte, dejar el video al final de Ximpay Y bueno, mi entrega a la acción también Y bueno, gente, eso es todo por hoy Yo me despido hasta acá, soy Luis Ultimate Y nos vemos, bye, chao, adiós I think the girls with their nails done I think the girls with their nails done SENSUAL SENSUAL Do two I think the girls with their nails done